Para este vídeo lo que vamos a ver es una introducción de la asignatura de Derecho Comercial 1. La idea del vídeo es situar a los alumnos en los contenidos mínimos de la asignatura Derecho Comercial 1 y darle un fundamento del porqué de esos contenidos. ¿Qué es lo que se encuentra el alumno? Ustedes se van a encontrar por primera vez con el Derecho Comercial y para ello tienen que conceptualizar y ver el contexto en el cual se desarrolla este Derecho Comercial o Derecho Mercantil. Para eso deben saber qué es el Derecho Mercantil, es decir, el Derecho Mercantil es el conjunto de normas y principios específicos que regulan la actividad económica en el mercado y también el tráfico de bienes y servicios en el mismo. Hoy en día, luego de la unificación civil y comercial, se ha escrito mucho y se ha dicho mucho en relación a cómo ha quedado este Derecho Comercial contextualizado luego de la unificación. Es importante que ustedes entiendan que el Derecho Comercial continúa teniendo su autonomía específica, tiene una autonomía legislativa, una autonomía didáctica. El Derecho Comercial subsiste. Por eso hablamos de un código civil y comercial. Eso es sumamente importante. Ahora bien, ¿dónde podemos decir que se encuentra dentro de este código unificado delimitada la materia comercial? Es así como ustedes deben fijar su lectura en el artículo 320 del código civil y comercial. El artículo 320 nos dice quiénes son aquellos sujetos que deben llevar la contabilidad. Ahí, cuando refiere a sujetos, nos vamos a encontrar con todos los sujetos que intervienen en la actividad económica dentro del mercado. Ese es precisamente el objeto de esta asignatura, sujetos de la actividad económica. Así, de la lectura del artículo 320, nos vamos a encontrar que existen tres sujetos, persona o humana, establecidos de manera diferenciada, y la persona jurídica privada. Entonces, vuelvo a reiterar. Artículo 320 del código civil y comercial. Tenemos personas jurídicas privadas. Esas personas jurídicas privadas son las mencionadas en el artículo 148 del código civil y comercial, al que luego me referiré. Y las personas humanas. ¿Qué personas humanas estarían dentro del objeto de estudio de este derecho mercantil, de este derecho comercial 1? Ahí nos vamos a encontrar con aquellas personas humanas que realizan una actividad organizada. Nos vamos a encontrar con la persona humana que tiene a su cargo una empresa o con la persona humana en relación a un establecimiento industrial, mercantil, agrario, industrial o de servicio. Es decir, ahí ustedes van a observar que en relación a la persona humana tenemos un género, actividad económica organizada, y tendríamos dos especies, empresa y establecimiento, industrial, mercantil, agropecuario o de servicios. También hay otros sujetos que están obligados a llevar contabilidad, pero que no están mencionados en este artículo 320, pero surgen de otras legislaciones. Ahí podemos dar como ejemplo a los auxiliares del comercio, como los martilleros, los corredores, los agentes bursátiles, a modo ejemplificatorio. Cuando hablamos de una actividad económicamente organizada, ahí hacemos referencia al cuasi empresario, es decir, al comerciante, al antiguo comerciante individual y también hacemos referencia a aquel que realiza una actividad económica organizada, como en el caso de los prestadores del servicio o el fiduciario en el contrato de fideicomiso. Cuando nosotros nos referimos a la empresa, en empresa no existe del punto de vista jurídico una unificación conceptual. Por lo tanto, nos tenemos que referir al concepto económico. ¿Qué es empresa? Empresa es la organización de los factores de la producción, capital y trabajo. Cuando esta empresa reviste la persona humana o está en base a una persona humana, lo consideramos como persona humana empresa. Pero la empresa también puede revistir una persona jurídica privada, puede tomar la estructura de una persona jurídica privada. Cuando hacemos referencia a aquellos en el cual tiene un establecimiento industrial, agropecuario o de servicio, hacemos referencia a una persona humana en la cual desarrolla su actividad en una sede. Puede haber empresa sin sede, pero tiene que haber actividad económica organizada con sede. Por eso el artículo 3.20 realiza esta distinción. Hay otros sujetos, en realidad no sujetos, sino hay otras actividades económicas organizadas que no son sujetos, pero que igualmente tienen que llevar contabilidad. Ese es el caso de los contratos asociativos, que también forman parte y son objeto de los contenidos mínimos de esta asignatura. Ahora bien, delimitado entonces desde el artículo 3.20, la comercialidad, en este código civil y comercial, es importante que ustedes observen que el derecho comercial se va a regir por las disposiciones de este código unificado y por sus leyes específicas, propias del derecho comercial. Muchas de estas leyes son anteriores a la unificación del código civil y comercial. Por lo tanto, ustedes como alumnos se van a aplicar frente a un caso concreto. ¿Qué normativa aplico? ¿La ley especial o las normas que se establecen en el código civil y comercial? Para ello, es de suma importancia que ustedes lean el artículo 150. En el artículo 150, cuando refiere a personas jurídicas, privadas, nos dice cuál es la norma aplicable frente al caso concreto. Ahí es importante que ustedes revisen los conceptos de normas imperativas y de normas supletorias. El artículo 150 nos señala que frente a una situación de aplicación de norma en relación a personas jurídicas, se rigen por las normas imperativas de las leyes especiales. Luego, por las normas imperativas del código civil y comercial. Y, en tercer lugar, por las normas que surgen del mismo contrato, es decir, de los artículos del contrato, basados en la autonomía de la voluntad. Por último, nos vamos a encontrar con las normas supletorias de las leyes especiales y luego las normas supletorias del código civil y comercial. Así como el artículo 150, ustedes también van a encontrar otros artículos donde nos remiten a la ley aplicable tanto cuando estudiaron contratos como cuando estudian títulos valores. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la coherencia que tiene hoy la estructura normativa y el régimen legal de la República Argentina. Nosotros tenemos un código unificado posterior a la sanción de determinadas leyes específicas. Por lo tanto, ante casos concretos, se aplica la ley específica sobre aquella norma del código civil y comercial. Por eso mismo, este código civil y comercial tiene lo que se llama teoría general. La teoría general de la persona jurídica, la teoría general del contrato y la teoría general de los títulos valores. Bien, retomando el programa de esta asignatura de Derecho Comercial 1, ustedes van a decir por qué en Derecho Comercial tendré que ver asociaciones, mutuales, fundaciones, cooperativas. El por qué está en el artículo 148 del Código Civil y Comercial. El por qué está en este artículo 320 del Código Civil y Comercial. ¿Qué habíamos dicho en la primera parte de esta exposición? Habíamos dicho que el sujeto de esta actividad económica puede ser una persona jurídica, persona jurídica privada. Ahí debemos dar lectura al artículo 148. El 148 nos dice que, ¿cuáles son esas personas jurídicas privadas que regulan nuestra legislación? Tengan en cuenta que es una enumeración meramente enunciativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos encontrar otras personas jurídicas privadas que no están reguladas en el artículo 148. Ahí ustedes van a ver que se encuentran las asociaciones, las fundaciones, las mutuales y las cooperativas. Todas ellas forman parte de esta asignatura. ¿Por qué? Porque hoy hablábamos de empresa. Y esa empresa, que es organización de los factores de producción, capital, trabajo y tecnología, es un concepto económico, que para poder desarrollar esa empresa necesito adoptar una herramienta jurídica. Necesito adoptar un ropaje jurídico. En el caso de que opte por una persona jurídica, pueden ser cualquiera de estas enumeradas en el artículo 148. Así, nosotros tenemos las asociaciones y las fundaciones que se encuentran reguladas en el Código Civil y Comercial. Y las cooperativas, como las mutuales, en leyes específicas. La 20.337 o la 20.321. En relación a las cooperativas, es importante que ustedes entiendan la función social y económica que éstas han realizado durante generaciones, tanto en el derecho internacional como en el derecho argentino. Las cooperativas tienden a poder satisfacer las necesidades de los sujetos que la componen y que la integran. Esa es la característica de la cooperativa. La cooperativa tiene su naturaleza, su géneris. Es una entidad cooperativa con sus propias características. Tiene un acto cooperativo, tiene derechos que le son propios al sistema cooperativo, como el derecho de retorno y los excedentes. Ahí ustedes tienen que ver que estos conceptos son específicos del derecho cooperativo. En relación al socio, el que lo vincula a la cooperativa es para satisfacer sus necesidades. No lo lleva y no lo motiva la rentabilidad, sino mejorar su calidad de vida, no la ganancia por sí misma. Por eso nosotros consideramos a la cooperativa frente a la sociedad anónima. En relación a la cooperativa, lo que ustedes tienen que entender siempre es que la Alianza Cooperativa Internacional fija lo que denomina los principios del cooperativismo, los siete principios del cooperativismo y valores del cooperativismo. La cooperativa en sí implica la existencia de un acto cooperativo, a diferencia de las mutuales. Cuando yo les mencioné las sociedades, hice referencia a la sociedad anónima, ustedes van a encontrar que en el artículo 148, en el primer inciso, se encuentra sociedad. ¿Dónde están reguladas las sociedades? En la ley 19.550, se denomina Ley General de Sociedades. ¿Qué es lo que van a encontrar en la Ley General de Sociedades? Primero van a encontrar un concepto, hay un solo concepto. Cuando hay sociedad, habrá sociedad cuando una o más personas, conforme a uno de los tipos previstos en la ley, realicen aportes. Y esos aportes que realizan es para realizar algún objeto específico y a su vez se van a distribuir las utilidades y van a soportar las pérdidas. Como ustedes pueden apreciar de este concepto, hablamos de tipicidad. ¿Qué significa esto de tipicidad? Para que exista sociedad, la sociedad tiene que adecuarse a un tipo. ¿Cuáles son los tipos que ustedes encuentran en la Ley 19.550? Y ahí la ley los clasifica a los tipos de acuerdo a cómo se representa el capital social. Partes de interés, cuotas o acciones. En las cuotas, ahí ustedes van a encontrar el tipo societario de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Cuando refieren a partes de interés, van a encontrar tipos que en la práctica no se utilizan porque por el tipo de responsabilidad ilimitada que estos conllevan, como en el caso de la Sociedad Comandita Simple, la Sociedad de Capital e Industria o la Sociedad Colectiva. La SRL, que es el tipo utilizado para la pequeña y mediana empresa. Y luego vamos a encontrar a las sociedades por acciones, es decir, las sociedades anónimas, las sociedades con banditas por acciones, las sociedades con participación estatal mayoritaria. ¿Qué es lo que se ha hecho como consecuencia de la unificación? Se ha modificado esta Ley 19.550. Y, ¿cuál ha sido la mayor innovación? Primero la incorporación de la Sociedad Anónima Unipersonal, y luego la incorporación de lo que se ha denominado Sociedades de la Sección Cuarta. Es decir, ¿cuáles son estas sociedades de la Sección Cuarta? Todas aquellas sociedades que no se adecúen a un tipo, que no cumplan con una formalidad, van a estar dentro de este clase o de esta clase de sociedades. Recuerden que la sociedad de la Sección Cuarta no son tipos, sino son clases de sociedades que no se adecúan al resto y donde ustedes van a tener ahí una responsabilidad diferente. La responsabilidad va a ser mancomunada por partes iguales, salvo se va a presumir la solidaridad si esta surge del tipo que decidieron adoptar o lo pactaron en el contrato o en un conjunto de relaciones. Las sociedades de la Sección Cuarta vendrían a suplir el sistema que teníamos antes del Código Civil y Comercial, que eran sociedades no constituidas regularmente. Ahí nos encontrábamos con las sociedades irregulares y las sociedades de hecho. Hoy en día estas no existen más. Hoy hablamos de sociedades de la Sección Cuarta. En relación a la sociedad anónima, unipersonal, ¿qué vamos a ver? El mismo concepto lo dice, habrá sociedad cuando una o más personas. Ahí nos vamos a encontrar con que la sociedad surge no de un contrato, sino surge de una declaración unilateral de voluntad. En este caso, del sujeto que quiere constituir esa sociedad anónima unipersonal. Pero hoy en día, la unipersonalidad no solamente está presente en la sociedad anónima unipersonal. Todos ustedes seguro que han tenido conocimiento desde el punto de vista de los medios de la sanción de lo que se llama la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Esta Ley de Apoyo al Capital Emprendedor incorpora un nuevo tipo societario que se denomina SAS. Las utilizamos comúnmente con esta sigla, SAS. ¿Qué característica tiene la SAS? Bien, que puede estar constituida por una persona o puede estar constituida por dos o más personas. Es decir, que hoy en día nos encontramos con un tipo, un nuevo tipo regulado por una ley específica, en la cual nosotros vamos a ver que se encuentran normas tanto de sociedades por acciones como de SRL. El capital se divide en acciones, pero en cuanto a su estructura organizativa, toma la de la SRL y aplica de manera supletoria las normas de la SRL. Y para las acciones, las normas supletorias de la sociedad anónima. Pero la doctrina coincide en afirmar que estamos frente a un nuevo tipo societario. Bien, así ustedes han visto entonces que dentro de los contenidos mínimos de la asignatura tenemos personas jurídicas privadas, asociaciones, fundaciones, cooperativas, sociedades. Pero también van a ver que hay una unidad en la cual se desarrollan contratos asociativos. Hoy los mencioné. ¿Se acuerdan cuando les dije dentro del artículo 320 que no estaban enumerados algunos sujetos que estaban obligados a llevar contabilidad? Algunos contratos, perdón, que estaban obligados a llevar contabilidad que no son sujetos. Bueno, ahí están los contratos asociativos. Cuando las personas deciden constituir una actividad económica y le deciden dar una forma jurídica pueden resolver dotarlo de personalidad jurídica o no. Es decir, un contrato plurilateral de organización las partes pueden considerar dotarlo de personalidad jurídica o no. Si lo doto de personalidad jurídica estaría frente a una sociedad y si no lo hago estoy frente a un contrato asociativo. Es una actividad organizada a través de un contrato con la designación de un responsable para que éste como tal actúe frente a terceros. Hoy en día el Código Civil y Comercial nos da plena libertad a la hora de constituir contratos asociativos en los cuales tenemos libertad de contenido y libertad de forma. Más allá que el Código se detiene en regular algunos contratos asociativos específicos como las uniones transitorias, la agrupación de colaboración, los contratos accidentales y los consorcios de cooperación. Ustedes lo van a encontrar dentro del Código Unificado Civil y Comercial. Ahora bien, en la asignatura nosotros estudiamos la empresa y esa empresa puede ser una pequeña empresa, puede ser una gran empresa o puede ser una empresa dentro del mercado de capitales. Cuando nosotros decimos una pequeña empresa nos referimos a las pymes. Y las pymes adoptan la forma de Sociedad Anónima Unipersonal, la forma de Sociedad de la Sección Cuarta, la forma de SRL y hasta una forma también de una Sociedad Anónima Cerrada. Esa empresa familiar, también podríamos llamar empresa familiar, que no se encuentra específicamente regulada como tal, pero que el Código Unificado trata de colaborar, en fomentar la creación de este tipo de empresas. Ahí nosotros tenemos entonces que estas pequeñas empresas pueden adoptar estas formas jurídicas. ¿Cuál es esa gran empresa? Bueno, esa gran empresa podemos decir que es aquella Sociedad Anónima en la cual tiene un control permanente por parte del Estado. Es aquella Sociedad Anónima que se encuentra dentro de un capital superior a los 10 millones de pesos conforme al artículo 299. Esta Sociedad Anónima es la que hace oferta pública de sus acciones. Por eso nos detenemos en el mercado de capitales. Hacemos una introducción sobre el mercado de capitales y nos interesa saber cómo se modifica la estructura interna de una sociedad que se convierte en emisora de acciones que hacen oferta pública en el mercado de capitales o coloca obligaciones negociables en el mercado de capitales. En esa misma unidad nos detenemos en los fondos comunes de inversión, en estos patrimonios indivisos donde el cuota partista realiza su aporte para luego obtener una rentabilidad como una modalidad de inversión. Así, cuando vemos esta estructura de la empresa, de la gran empresa, también llegamos a los grupos empresarios y nos detenemos en el análisis del artículo 33 y vamos a la clasificación de grupos empresarios. Grupos empresarios del punto de vista societario, grupos empresarios del punto de vista contractual. Así, los societarios donde vemos cuando hay dominación y cuando hay colaboración, como la sociedad de sociedades, en el segundo caso, o dominación como en el grupo de sociedades, un grupo industrial, un grupo financiero, un grupo personal. Y luego nos detenemos en grupos empresarios del punto de vista de la estructura contractual. En la estructura contractual también puede haber dominación o puede haber colaboración de las personas que se agrupan bajo esta forma de agrupación contractual. Por ejemplo, podríamos ver dominación en un contrato de distribución, de franquicia, de suministro, o podríamos ver colaboración en un contrato asociativo de colaboración. Esto es a modo de ejemplo, a modo que ustedes se sitúen en relación a el tamaño de la empresa. Es decir, la empresa cuantitativa y cualitativamente podemos decir que puede tomar distintos tamaños. Pequeñas, medianas, grandes empresas, grupos empresarios. Todo esto objeto de estudio de esta unidad. Volviendo a las sociedades, volviendo a las sociedades, ustedes van a ver que en el programa se dedican una gran cantidad de unidades a la sociedad anónima por la complejidad de su estructura. Nosotros ahí estudiamos la sociedad anónima desde el acto constitutivo, la sociedad anónima en relación a las acciones como títulos valores y en relación a obligaciones negociables como títulos de deuda que no solamente pueden emitir las sociedades, sino también pueden hacerlo las asociaciones y las cooperativas. Ya lo van a ver cuando estudien la ley específica de obligaciones negociables. Luego nos detenemos en todo lo que tiene que ver el estudio de las asambleas y el funcionamiento de las asambleas desde su convocatoria hasta su publicidad, realización del acto asambleario, toma de la resolución e impugnación de las decisiones asamblearias, el sistema de responsabilidad de los directores y la fiscalización interna a cargo de los socios, la sindicatura, el consejo de vigilancia y cómo entran en juego para que ustedes puedan alcanzar a distinguir la diferencia de funciones entre sindicatura y consejo de vigilancia. Por lo tanto, con este video, la idea es que ustedes puedan entender del porqué de los contenidos mínimos que tiene la asignatura derecho comercial. Es muy importante que para que ustedes puedan entender el régimen legal comprendan la función económica y la función social que tiene cada instituto, que tiene cada persona jurídica. ¿Por qué? Porque a la hora de asesorar ustedes al cliente cuando ya se reciban y sean abogados, van a tener que saber cuál es la persona jurídica que alcanza a esa actividad económica que el cliente quiere realizar. Para eso es importante que ustedes comprendan cuál es la función económica de cada una de ellas. ¿Cuándo iría un molde de una asociación? ¿Cuándo de una fundación? ¿Cuándo de una cooperativa? Y luego ver dentro de todas estas figuras societarias, dentro de la ley de sociedades o reguladas por fuera de la ley de sociedades, se adecuaría al negocio. Ustedes deben entender esa función. Por eso es de suma importancia que aprendan desde la función económica del instituto, que entiendan la función económica del instituto, para luego adentrarse al estudio detallado del régimen legal. Espero que este video sea de muchísima utilidad para ustedes. Les recomiendo que lo vean en una primera instancia para luego empezar con el estudio de la biografía recomendada. Muchísimas gracias.